La primera dama del Estado Libre Asociado de Puerto Rico es uno de los miembros de la Comisión puertorriqueña sobre el traslado y la recepción de los restos de Ramón Pavoligiral a su ciudad natal. Wilma Pastrana es la presidenta honoraria. Los restos del primer diputado puertorriqueño serán colocados en lo que se conocerá como el altar de la patria. Y es que el legado Investigaciones sobre la figura de Pavoligiral invita al pueblo puertorriqueño a ser testigo de este recibimiento el día 6 de abril en el Viejo San Juan. Es histórico. Es la primera vez así que recibimos los restos de un prócer puertorriqueño que ha estado fuera de la isla enterrado. En junio se conmemoran los 200 años de la muerte de Ramón Pavoligiral. Así que pues estamos justo para celebrar. Es una fecha conmemorativa. Estamos invitando a las escuelas Ramón Pavoligiral para que sean parte de este evento. Van a pasar en el trayecto hacia el Capitolio. Vamos a ubicar grupos de las cuatro escuelas que hay. Y pues es una invitación a todos los padres, los estudiantes. Vamos a estar durante esa primera semana de abril hablando sobre Ramón Pavoligiral en las escuelas. La comisión creada por orden ejecutiva la componen además el secretario de Estado David Bernier, el director ejecutivo del Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico, el arzobispo metropolitano católico de San Juan, Monseñor Roberto González Nieves, el presidente de la Academia Puerto Riqueña de Historia, el presidente de la Academia de Jurisprudencia y la Legislación, el senador José Nadal Pavol, en representación de la familia del prócer, Carlos Vizcarrondo, juez del Tribunal de Apelaciones, la doctora Silvia Álvarez Curbelo, catedrática de la Universidad de Puerto Rico, el licenciado Héctor Luis Acevedo, catedrático de la Universidad Interamericana y Marisa Arapón, presidenta de la Fundación Luis Muñoz Marín. Hemos tratado de poder exaltar la figura de Pavoligiral a través de toda esta ceremonia, queremos que sea algo muy emotivo. Tan pronto entre por la bahía de San Juan el buque, ellos van a disparar 21 cañones y el morro le va a recíprocar con 21 cañones, o sea que va a ser algo bien emocionante porque nunca hemos visto los cañones del morro dispararse así de esa manera, va a ser desde el mismo morro, o sea que no va a ser desde otro punto estratégico, rememorando pues aquellos años. La primera dama destacó la responsabilidad del prócer electo por los cinco cabildos de Puerto Rico al cierre de la primera década del siglo XIX y cómo sus reformas permitieron el desarrollo de una economía más eficiente como parte de sus luchas en las Cortes de Cádiz, lo que contribuyó en dar forma a la identidad de los puertorriqueños en aquel siglo. Por eso invitó a los padres a fomentar la lectura en sus hijos, así como desarrollar la curiosidad por conocer nuestra historia. La historia de Ramón Pavoligiral debe ser parte de la educación de todos los niños, al igual que todos nuestros próceres. Todos y cada uno de ellos han aportado a lo que es hoy Puerto Rico como sociedad, han aportado al quehacer económico y social de nuestra isla. Luego de 200 años de la muerte de Pavoligiral en España, tanto para la primera dama como para el gobernador será un honor recibir los restos del primer oficial electo por los puertorriqueños a nombre del pueblo. Alejandro siendo gobernador y yo como primera dama pues nos sentimos muy honrados de ser los que en este momento histórico estamos en estos puestos para poder recibir los restos.